La solicitud de decreto de medidas excepcionales y mejora de las condiciones del seguro agrario para los agricultores y agricultoras de la región. Es la moción que presentan Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael González Tobal, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar Urralburu Arza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, y Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Cano Molina. La retiras tú ahora, ¿no? Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, anunciar a la Cámara que retiro la moción que propuso el Partido Popular en vista de la importancia del tema y de la unanimidad de todos los grupos políticos y en pro del consenso y tal y como nos lo han pedido las organizaciones agrarias, pues el Partido Popular retiró su moción haciendo suya esta conjunta de los cuatro grupos políticos. Señora presidenta, quiero en primer lugar saludar a quienes han tenido bien acompañarnos esta tarde en la Casa de todos los murcianos, a todas las organizaciones agrarias, FECOAN, COAG, UPA y a todos cuantos nuestros compañeros esta tarde. Señor presidente del Consejo de Gobierno, señora consejera, señoras y señores diputados, debatimos esta tarde una moción de bastante sentido común, algo que desde la clase política debemos poner más en práctica que nunca. Somos una región eminentemente agrícola, líder en exportaciones de fruta y hortalizas, una región que tiene una actividad hortofrutícola moderna tecnológicamente, avanzada desde el punto de vista de la calidad y de la seguridad alimentaria, competitiva en los mercados, integrada en el medioambiente, rentable y productiva. Hoy tratamos de darle un nuevo impulso al sector agroalimentario, porque lo que el Grupo Parlamentario Popular pretende con esta iniciativa no es otra cosa que cumplir con una reivindicación justa de todas las organizaciones agrarias y de todos los agricultores de la región de Murcia. Señora presidenta, las bajas temperaturas y heladas de la madrugada del pasado 17 de febrero fueron letales por las pérdidas originadas en frutales, almendros y hortalizas en varios municipios de nuestra región. Esta afección climática se puede considerar de alta intensidad, puesto que las temperaturas llegaron a marcar mínimos de 7 grados bajo cero. Los daños sufridos, según una primera valoración, ascienden a 45 millones de euros, destacando los del melocotón, 23 millones y medio, nectarina, 16,8 millones de euros y almendros, 3,2 millones de euros. La riqueza y variedad de nuestra agricultura, con unos rendimientos muy altos, requiere unas condiciones de aseguramiento especiales para que nuestro sector agrario continúe siendo potente y competitivo, además de un gran yacimiento de empleo. Los productores de fruta de nuestra comunidad cuentan con una tradición aseguradora elevada a través del sistema de seguros agrarios. Pero esta tendencia se ha quebrado en los últimos años debido a las limitaciones existentes a la hora de contratar las opciones de helada y falta de cuajado, problemática que ha afectado a la hora de realizar la contratación del seguro de frutales. Señorías, somos conscientes que lo asegurable no es indemnizable vía decreto. Pero en este caso, con las coberturas actuales y el sistema de limitación de rendimiento, los productores de fruta de la región de Murcia no pueden asegurar el 100%, suponiendo un infraseguro de su cosecha, por lo que la parte que no es posible asegurar sería susceptible de ser cubierta a través de un decreto de medidas excepcionales. Señora presidenta, los seguros agrarios deben ser el mejor instrumento para la gestión de una crisis por helada o cualquier otra catástrofe que pueda ocurrir en el campo. La región de Murcia, que es pionera en su apuesta por el seguro agrario, estuvo ayer en el Ministerio de Agricultura, en una reunión encabezada por la consejera Martínez Cachá y representante de todo el sector agroalimentario de la región de Murcia, analizando con el sector agrario el impacto de las heladas en la producción frutícola. El Ministerio mostró una receptividad que en ocasiones anteriores no había sido de tal de este tamaño, consciente de que lo que se reclama desde Murcia sí que es de justicia. Así lo señalaron los responsables de las principales asociaciones y organizaciones agrarias, alabando el trabajo y el compromiso del Gobierno regional con el sector. El Ministerio se comprometió a solicitar a Agroseguro a que se agilicen al máximo las peticiones de daño por el impacto de las heladas del pasado mes de febrero en la producción frutícola de la región de Murcia y a reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros que esté presente en estas peritaciones. El Ministerio atendió la exposición del sector sobre los daños ocasionados en las explotaciones agrícolas de la región de Murcia, especialmente en el término municipal de Cieza, que han afectado especialmente a los frutales de hueso. Y expresó el pleno compromiso de este Ministerio en la mitigación de los efectos, que este tipo de fenómenos meteorológicos extremos pueden tener sobra y la viabilidad de las explotaciones agrarias. Un compromiso, señoría, en el que se concreta una apuesta por la política de seguros agrarios, a la cual se han asignado más de 211 millones de euros en 2016, de los cuales más de 46 millones se destinan a la subvención de pólizas de seguros de frutales. La región de Murcia recibió el pasado ejercicio 2015 16 millones para el apoyo a la contratación de líneas de seguros agrícola y ganaderos, de los cuales 8 millones lo fueron para subvencionar el aseguramiento de las líneas de frutales. Esto ha permitido que en el pasado ejercicio 2015 se aseguraran 19.932 hectáreas de frutales de hueso y de pepita, lo que representa un nivel de implantación del seguro cercano al 80% y del 65% para el riego de helada en la zona más afectada por el siniestro. El ministerio expresó también su compromiso a modificar el seguro agrario, a tener en cuenta la zonificación, a revisar los rendimientos y a que la falta de cuaje sea algo opcional, para poder asegurar por heladas y pedrisco para lo que citó en una próxima reunión con Agroseguro y la Entidad Nacional de Seguros Agrarios en esa. Del mismo modo que mostró la disposición absoluta del ministerio para realizar los ajustes necesarios en la línea de frutales, en el marco de las disposiciones normativas en materia de seguros y de ayudas de Estado. Y para ello se acordó constituir un grupo de trabajo donde participen todos los actores del seguro agrario para avanzar en el detalle de los posibles ajustes solicitados. Una reunión positiva, fruto del gran trabajo realizado por todo el sector, por todas las organizaciones agrarias, de la mano y en perfecta sintonía con el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez. Señorías, el Partido Popular va a estar vigilante ante estos acuerdos y va a seguir defendiendo, como siempre lo ha hecho, a nuestros agricultores, porque además el sector lo merece. Vamos a ser reivindicativos y exigentes. Pedimos algo que es de justicia, con un sector que hoy es motor y punta de lanza de la economía murciana. Hoy todos los grupos políticos hemos estado apoyando a nuestros agricultores. Declaraciones del Partido Socialista han dicho que es un apoyo unánime y en todos sus aspectos. Pero yo les pediría que ese apoyo sea más contundente y, sobre todo, cuando se trate del aislamiento más importante para estos agricultores, como es el agua. Porque además de las inclemencias meteorológicas, el sector agroalimentario murciano tiene sobre él una espada de Damocles, que es permanente y está sobre su cabeza. Se llama Emiliano García Paje. Es socialista y presidente de Castilla-La Mancha. Me llama mucho la atención, señor Tobás, si me deja, por favor. Me llama mucho la atención esa presencia de ustedes en la concentración de apoyo a los agricultores. Pero tengo que decir que el portavoz de agricultura del Partido Socialista ayer, en la Comisión Especial de Agua, dijo que esta región tenía que ir buscando hacia un sector más industrial y menos agrario. Además de defender durante todo el día, Narbona, Serrano y Esteve, todas las tesis antitrasbasistas. Eso fue un gran papelón, señor Navarro. Y, señores de Podemos, sepan ustedes que hoy contamos con un Gobierno que, aunque en funciones, cumple, toma decisiones y cumple sus compromisos con la región de Murcia. Tomando medidas que solucionan los problemas del sector agrario. No, señor Urralburu, como pretendieron hacer ustedes con sus enmiendas en el pasado presupuesto. ¿Por qué es una realidad? Ustedes con sus enmiendas venían a dilapidar al sector agrario de la región de Murcia. Sí, ustedes, señor Urralburu. Y, además, sepan ustedes, señorías, que tenemos la suerte de contar en la región de Murcia con un gran presidente, Pedro Antonio Sánchez. Toda una garantía para la agricultura de la región de Murcia. Un defensor a ultranza del campo murciano. Y nuestras organizaciones agrarias, profesionales y agricultores pueden dar buena fe de ello. Señorías, ahora nos toca a nosotros actuar desde las distintas Administraciones. Solamente es necesario adoptar el sentido común. Pues, como dijera Nabo León Buenaparte, para triunfar es necesario, más que nada, tener sentido común. Y esta iniciativa es, ante todo, cuestión de sentido común. Señorías, señoras y señores diputados, compañeros, amigos de las organizaciones agrarias, muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano Molina. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señora presidenta, señorías, representantes de COAG, de UPA, de FECOAN, amigas y amigos, buenas tardes. En primer lugar, le tengo que decir, señor Cano, que esta tarde no tocaba hablar de Narbona ni de la asaladora de Escombreras. Pero ayer, Narbona y yo mismo les dije que estábamos de acuerdo con el trasvase. Y que defendíamos el trasvase, y Narbona defendió el trasvase contra el Gobierno de Castilla-La Mancha, del mismo color político, como ustedes no han sabido defender cuando ha gobernado Cospedal. Les dio una lección de coherencia. Una lección de coherencia. Y usted a mí, lecciones en cuanto a apoyo al sector agrario y a la defensa del trasvase y de las necesidades de agua con los agricultores, no me puede dar ni una lección ni ponerme una silla para que me ponga a estudiar, como nos quería poner esta mañana su compañera. Mire, señor, yo he dicho que hay que hacer una apuesta por reindustrializar esta región. Y eso es una cosa que creo que estamos todos de acuerdo. Pero mire, señor Cano, señorías del Partido Popular, en tiempo de disenso, consenso. En primer lugar, creo que debemos de felicitarnos por haber llegado a este acuerdo unánime. Pero además de por ese consenso, debemos felicitarnos, sobre todo porque con la aprobación de esta enmienda conjunta, damos respuesta a la demanda de miles de agricultores y a las peticiones de organizaciones agrarias representativas del sector, a Sanja, COA, UPA, FECOAN, etcétera. Que vieron como en una fatídica noche, la madrugada del 17 de febrero, la región se vio afectada por una fuerte helada que arrasó cultivos de frutales, hortalizas, almendros, flor cortadas, etcétera. Afección que se puede calificar de alta intensidad, puesto que las temperaturas llegaron a marcar, como usted mismo también ha dicho, mínimas de menos siete, menos ocho grados bajo cero durante muchas horas continuadas, lo que provocó la devastación de cosechas de cientos de agricultores y pérdidas millonarias en el sector agrario de esta región. Esta moción igualmente da respuesta a las demandas reiteradas de los últimos años por las organizaciones agrarias, referidas a las deficiencias estructurales del seguro agrario, tal como está configurado actualmente, pues dicha estructura la ha convertido en una herramienta estéril y alejada de la verdadera necesidad del campo. El seguro agrario constituye un instrumento de importancia vital para ayudar a los agricultores a gestionar y eliminar los riesgos climatológicos. Históricamente, los agricultores murcianos han tenido una alta tradición de asegurar sus cosechas a través de agroseguro. Sin embargo, esta tendencia se ha visto invertida a raíz de las modificaciones que han ido introduciendo en los últimos años agroseguro. Fundamentalmente, han sido la inclusión desde hace cinco años de la limitación de kilos asegurables por helada y falta de cuajo. El descontar de la producción los kilos que en ejercicios anteriores se perdieron por helada o falta de cuajado. Se descuenta del seguro los kilos que fueron indemnizados en ejercicios anteriores. Limitar la producción asegurable por estales a solo 24.000 kilos, con lo que la cobertura solo llega aproximadamente a un 50% de la producción. Estas modificaciones impuestas por agroseguro han impedido al productor poder asegurar sus cosechas de forma libre, en función de las esperanzas de producción, tal como así había sido históricamente. La obligatoriedad de contratar de forma conjunta e inseparable la cobertura para helada y por falta de cuajado, tratándose de coberturas con distintas naturalezas y especificidades propias, siendo por tanto razonable que el riesgo de helada sea contratable de forma independiente al riesgo de falta de cuajado. Ante esta situación se hace necesario que intervenga el ministerio, que intervenga el ministerio y no le dé más capotazos y más largas cambiadas a los agricultores murcianos. Para articular un seguro que se adapte a las necesidades reales y a las especificidades de la región de Murcia. Este seguro debe contemplar, como usted también bien ha dicho, señor Cano, que el capital asegurado estará en relación a la cosecha esperada. Dar la opción de poder asegurar las cosechas de forma libre, en función de las esperanzas reales de producción. Que el riesgo de helada sea contratable de forma independiente al riesgo de falta de cuajado, que debe ser opcional y complementario al de las heladas. La nueva modalidad de seguro debe igualmente contemplar la zonificación de áreas en función de los riesgos y de los grupos varietales, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de campañas anteriores. Pero no solo eso. Dada la envergadura del desastre económico que ha significado para los agricultores de esta región, esta catástrofe extraordinaria, creemos necesaria de adoptar medidas extraordinarias y urgentes, para pariar los graves daños producidos a los productores que no han podido asegurar el 100% de sus cosechas, así como los que no han asegurado por las condiciones pésimas de agroseguro. Y además, por otro lado, señor presidente, se ha salido el presidente, no está la consejera de Agricultura, no está el presidente. Además, por otro lado, es preciso que se habilite un plan especial de empleo para las zonas afectadas para compensar los cientos de miles de jornales que se han perdido y que inciden de forma directa en la economía de las poblaciones afectadas. Por último, y por eso me gustaría, porque se lo iba a pedir a la consejera, lo tengo escrito a la consejera, pero se lo iba a pedir al presidente, pero se lo pido al presidente, pedimos al Consejo de Gobierno una mayor implicación y apuesta por las subvenciones a los seguros agrarios en la línea que se venía manteniendo hasta hace cinco o seis años, para mejorar, para permitir la mejora y la ampliación de los seguros agrarios, sobre todo para los que más dificultades tienen, los pequeños y medianos agricultores. Señor Cano, le pido que cuando hagamos una moción de consenso, pues no saquemos la patica y saquemos temas que nos van a dar. Encantado, felicitarnos a todos por el consenso y por haber llegado a un acuerdo importantísimo para miles de agricultores de la región de Murcia. Muchas gracias por esa mano tendida. Muchas gracias, señor Navarro Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Señora presidenta, señorías, señora consejera. Bueno, hoy es un día importante. Estamos aquí debatiendo una moción conjunta por un tema que nos preocupa a todos y mucho, a todos y a todas. Sabemos, no hace falta que repita la situación que ha llevado a los agricultores murcianos a tener que exigir de una manera reiterada una petición al Gobierno regional para que, a su vez, pida al Gobierno del Estado, al Gobierno en funciones, el que atienda los graves perjuicios que han sufrido recientemente por la selada. Estamos aquí porque estamos preocupados por los productores, por los agricultores y las cooperativas agroalimentarias. Y porque estamos preocupados también por los trabajadores del campo, que se van a ver afectados por los jornaleros, por aquellos que van a perder su posibilidad de tener un trabajo en muchos meses. Por eso, Podemos está con los agricultores y con los trabajadores. Y esta moción demuestra que estamos con ellos y no con los exclusivos intereses de las aseguradoras. Pero también queremos aquí destacar la labor del Ministerio de Medio Ambiente, a cargo de la ministra de Funciones, la señora Tejerina. ¿Por qué? Porque esta moción va directamente dirigida a ella. Instamos al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste a la ministra. Y quiero aquí puntualizar algo que creo que debe ser explicado desde la tribuna y, máxime, cuando el portavoz del Grupo Popular esta mañana ha hecho referencia a algo que no es cierto. El Grupo Parlamentario Podemos no acudió al Grupo Popular para rogar que se presentase esta moción. Lo digo porque es esta diputada que está hablando la que se dirigió directamente al portavoz del Grupo Parlamentario Popular para presentar esta moción conjunta, a la cual, evidentemente, previamente tenían que ustedes retirar la moción que habían presentado para que se debatiera esta conjuntamente. Y por ello creo necesario decirlo aquí, para que lo sepan las organizaciones agrarias, para que lo sepan los agricultores, para que lo sepa la ciudadanía. Porque entre esta moción que ustedes acaban de retirar y esta moción que hoy se presenta hay una diferencia muy importante. Pues yo solo voy a explicar, señor Cano, la diferencia es la más importante. Es la exigencia al ministerio que apruebe el decreto mediante el cual se va a indemnizar a los agricultores. Salvo que ustedes, qué curioso, habían obviado en esta moción que acaban de retirar. Por lo tanto, cuando esta mañana el señor portavoz ha intentado, bueno, de alguna manera ridiculizar nuestra participación en esta mañana de apoyo con el sector agrario, pues hay que poner de manifiesto que probablemente ustedes han sido a presión social esta mañana la que le ha ocasionado tomar esta decisión. Porque, díganselo claramente, que no estaban dispuestos, no estaban dispuestos a solicitar la creación de un decreto de medidas excepcionales. Y si estoy equivocada, pues ahora en su turno de intervención puede aquí rebatirlo. Por favor, señor Cano, no hable desde el escaño, por favor, señor Cano, se lo ruego, se lo estoy pidiendo con todo cuidado. Le ruego, por favor. También me gustaría al señor portavoz, o bien al señor Jesús Cano, en su intervención, no ahora, claro, evidentemente. Han estado usted hablando de que efectivamente ha habido una reunión, no sé si ayer mismo, con el ministerio, y me alegro mucho de las conclusiones que han sacado, pero a mí me gustaría saber por qué la ministra no ha contestado a esta carta que la consejera Martínez Cacha le ha solicitado y que nos consta que hasta el momento, desde luego, el ministerio una respuesta clara y cuantificable no ha dado. Por lo tanto, y por no acabar de esta manera, pero nos hemos visto obligados a puntualizar esto, porque efectivamente el señor portavoz Martínez no ha relatado los hechos, realmente, como han ocurrido. Pero para finalizar, sí queríamos felicitarnos por que salga adelante esta moción y felicitar a todas las organizaciones y a todo el sector agrario de esta región por aprobar esta moción, fundamentalmente gracias a los grupos de la oposición, los cuales hemos presionado para que ustedes se unan a ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Señora presidenta, señora presidenta, por alusiones. Señora Jiménez Casalduero, vuelven ustedes a subir a la tribuna a intentar darnos una nueva lección a los diputados del Partido Popular. Encantado de recibirla. Pero cuando usted nos de elecciones, por lo menos intente verter verdad desde esa tribuna. Porque la historia de esta iniciativa es la historia de una iniciativa que presenta el señor Cano Molina en esta Asamblea Regional dos días antes de que usted o su portavoz, no sé quién de los dos, me da igual, el Grupo Podemos, se dirigiese a este portavoz con la intención de que presentásemos de manera conjunta una iniciativa en la cual usted hoy ha aludido a que se solicitaba al ministerio y antes no se solicitaba. Eso tampoco es verdad, porque la propia consejera lo hizo en el día de ayer y el señor Cano Molina lo recogía en su iniciativa. Y en ningún momento nosotros nos hemos mostrado contrario porque de hacerlo no hubiéramos ratificado la iniciativa que hoy hemos firmado de manera conjunta. Pero quede claro, quede claro que la iniciativa la presenta el Grupo Parlamentario Popular. Quizás porque se anticipa al resto, porque yo no dudo de su voluntad, todo lo contrario. Yo sé que ustedes son unos firmes defensores de la agricultura murciana. Todos lo sabemos, los agricultores también. Y como lo saben, nosotros, evidentemente, señora Jiménez Casalduero, no tuvimos ningún tipo de reparo en que esta iniciativa se presentase esta tarde de manera conjunta, como así ha sucedido y como le ha agradecido el señor Cano Molina a todos y cada uno de ustedes. Por tanto, señora Jiménez Casalduero, no diga usted cosas que no son verdad, no diga usted cosas que no son verdad, porque en ningún momento este Grupo Parlamentario ha dicho tal cosas como las que usted ha dicho en la tribuna. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, señora presidenta, nuevamente, señorías, representantes, representantes del sector, organizaciones agrarias. Buenas tardes. Bueno, pues noto aquí cierta, cierta por decir algo, mucha crispación. O sea, se nota claramente, o sea, ya se han quitado ustedes la careta, están plenas y absolutamente en campaña electoral. Porque anda que en una moción conjunta buscar el enfrentamiento, buscar el enfrentamiento en una moción conjunta es rizar el rizo y miren que ustedes lo han conseguido. O sea, una moción conjunta han conseguido ustedes el enfrentamiento en este hemiciclo. Miren ustedes, si vamos todos de la mano, señor Cano, si vamos todos de la mano, empieza a sacar Narbona y empieza a sacar… Si estamos todos de la mano, ¿por qué intentan ustedes hacer política? ¿Por qué intentan ustedes sacarle rentabilidad a esto? ¿Por qué están ustedes en plena y absoluta campaña electoral? Vamos todos de la mano y vamos a una y déjense ya la crispación, por favor. Se lo ruego. En la intervención anterior ya me ha llamado la atención, en la moción anterior, cuando al final ha sido aprobada prácticamente con unanimidad y se nos ha reprendido. O sea, yo, pero si se le acabamos de votar a favor. ¿No les ha aparecido a ustedes eso? Se le hemos votado a favor y nos han reprendido cuando han subido a la tribuna. Miren ustedes, y ahora en una moción conjunta buscan el enfrentamiento y la crispación. Mala imagen, mala imagen estamos dando. Desde luego, fuera, fuera, nuestros jefes esperan más de nosotros que lo que estamos haciendo esta tarde. Miren ustedes, en la concentración de esta mañana, pues como todos, como muchos de ustedes, porque hemos estado todos los grupos políticos y hemos estado porque lo apoyamos. Yo he estado hablando con varios agricultores y me hablaban, me hablaban, pues, efectivamente, lo que todos sabemos. Me hablaban de que, bueno, pues el capital asegurado está muy por debajo de la cosecha, de la cosecha esperada. Me hablaban de ruina, igual que ustedes, seguro que les han hablado de ruina. Me hablaban directamente y literalmente de una expresión que me ha quedado, me ha hecho mucha gracia. Un señor mayor me ha dicho que así no se puede defender, que no puede defender con lo que le paga el seguro. Hablan de infraseguro, hablan de desamparo y hablan de indefensión. Y ahí estamos nosotros, estamos para eso, para defenderlos y no para pelearnos y no para utilizar esto como arma arrojadiza y no para tirarnos piedras a la cabeza. Estamos para defender a la gente indefensa. Para eso estamos aquí y para eso nos pagan. En este sentido, en este sentido y entrando en la moción conjunta, que debe ser conjunta, entrando en la moción conjunta y hago votos y vuelvo a trazar y atender puentes para que en esto, por lo menos, tengamos la decencia de ir de la mano, por lo menos en esto, señorías. Si bien tenemos claro que lo que es asegurable no es indemnizable vía decreto, consideramos que en este caso, y había cuenta de las coberturas actuales y el sistema de limitación de rendimientos, los productores de fruta de esta comunidad no pueden asegurar el 100% de su cosecha, suponiendo un infraseguro de la misma. Por tanto, entendemos que la parte que no es posible asegurar excepcionalmente sería susceptible de ser cubierta a través de un decreto de medidas excepcionales. Por eso, por eso, que hemos olvidado lo fundamental y es para esto, para lo que hemos venido, por eso se insta al Consejo de Gobierno, para que inste al Gobierno de España para que se cree un decreto de medidas excepcionales que indenice a todos los agricultores murcianos que no han podido asegurar sus producciones debido a las precitadas limitaciones existentes a la hora de contratar el seguro de frutales, las opciones de la helada y la falta de cuajado. Asimismo, reitero, se pide esta moción, porque es que nos hemos olvidado de lo fundamental, por eso hay que recordar a lo que hemos venido aquí. Se pide que se inste al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de España también a gestionar con agroseguro la inclusión de mejoras en las condiciones de la contratación del seguro agrario para los agricultores de la región de Murcia, tales como que el seguro por falta de cuajado sea opcional e independientemente de la helada, el riesgo de pedrisco helada y excepcionales tengan un rendimiento libre según las esperanzas reales de producción, dar cobertura las pérdidas de la cosecha de frutales extratempranos y otras variedades. Y, por último, aplicar un sistema de zonificación en función de los riesgos y de los grupos varietales que puedan existir según las campañas anteriores. Esto, que corríjame si me equivoco, es lo que vamos a votar de manera conjunta. Corríjame si me equivoco. Esto es lo que tenemos que defender. Y de aquí tenemos que salir todos a una, todos en la misma dirección y defendiendo los intereses de nuestros agricultores. Con lo cual, basta ya de hacer campaña electoral y hacer política con este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Procede, por tanto, la votación de la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente.